Yo sigo bajando, cuando llego a las partes bajas veo el horror y el sufrimiento de las personas promotoras del aborto, veo el terror de personas que habían alcanzado el perdón de Dios porque se habían acogido a la misericordia de Dios, pero no habían hecho nada por reparar su pecado. Veo cuántas mujeres habían aconsejado abortos a sus amigas y ellas de esa palabra con la cual mataron a un niño, ya veían cómo fue asesinado ese niño, si iba a ser una niña, si iba a ser un niño, si ese niño fue descuartizado, partido a pedazos por el médico, quitado pedazos de piernas, brazos o lo quemaron con sal, el grito del bebé. El niño, en el momento de que se une el óvulo y el espermatozoide, Dios sopla su espíritu, hay una explosión y el niño tiene un alma adulta, madura, plena inteligencia, sabiduría, así sus células biológicas hasta ahora se están dividiendo. Él ya es una persona, una persona que tiene un proyecto de Dios, un plan de Dios, ya tiene una misión de Dios y el niño así tenga un día, un segundo y fecundado. Cuando la mamá lo lleva a matar, el niño grita de dolor y sufre y cuando una mamá lo están abortando y al niño lo están matando, así la mamá esté anestesiada, al niño le duele y el niño grita porque al niño no le coge la anestesia. Es un sacrificio, es un sacrificio diabólico, es lo que ha llevado a la humanidad a hundirse y a perder la imagen y semejanza de Dios y tomar la imagen y semejanza de la bestia. Saliéndose del orden establecido por Dios para con el hombre y destruyendo algo tan santo como en la familia. Esto, el aborto ha sido, es causante de tantas pobres personas homosexuales, lesbianas, que Dios ama muchísimo y les ocasiona tanto sufrimiento al Señor en la cruz. Ver cómo la humanidad se ha vuelto pedazos y cómo esta humanidad mata a sus propios hijos, ya después de esto no sigue nada. Si usted es capaz de matar a su propio hijo, ya qué más sigue. Va a tener compasión de un pobre, de un enfermo. Es impresionante lo que es mancharse las manos con la sangre del bebé. Estas personas que aconsejaron aborto, ellas veían la misión de ese niño o de esa niña, si se iba a casar, si iba a tener hijos y no se mata un niño, se mata una generación, un proyecto de Dios. Lo que más mata Lucifer son los sacerdotes y las religiosas. ¿Por qué? Porque ellos están abiertos en su corazón. El diablo sabe ver qué niño y qué niña está abierto en su corazón. Esa herida se llama marcados por Dios, se llama herida de amor, ungidos por el Padre. Desde lo profundo del Padre, Papá Dios se regala a sus sacerdotes, porque el sacerdote no es un hombre cualquiera. El diablo nos ha hecho pisotear, escupirlos, hablar mal de ellos. ¿Por qué? Porque no hay criatura que más odie al diablo que un sacerdote. ¿Por qué? Porque el diablo es envidiosísimo y él envidia que Dios lo ha llamado tanto a ese hombre que va a ser sacerdote que le abre el corazón y nace de corazón abierto. ¿Qué es eso? Es herido de amor por el Espíritu Santo. Cuando ese niño nace y ya es un seminarista y la iglesia impone las manos sobre ese seminarista, hay una explosión tan grande del Espíritu Santo, tan grande, que el corazón del sacerdote se une al corazón de Cristo. La herida del sacerdote se hace una herida con la herida de Cristo, que se convierte ese sacerdote en un cáliz donde va a estar el corazón de Cristo. Santo o pecador, ojalá todos sean santos, para la santidad del sacerdote no depende solo de ellos mismos, depende de la oración de la comunidad, de la comunidad que tiene que orar para cuidar a ese sacerdote. Cuando ese sacerdote confiesa de su corazón abierto, sale Jesús sangrando, entra al alma putrefacta, llena de pecado, desfigurada, porque a medida que pecamos perdemos la imagen y semejanza con Dios y nos vamos apareciendo a la bestia, al demonio, vamos perdiendo el amor, la ternura. Un alma es como un vaso, yo siempre lo explico como un vaso. Ese vaso está lleno del amor de Dios. Cuando infunde el Señor el Espíritu, nos infunde su amor. Cuando esa almita, al nacer, esa persona, la bautizan, el Espíritu Santo toma nuestra alma, nuestro espíritu y nos mete dentro del corazón de Cristo. Y cuando el sacerdote está echando el agua, nosotros somos sumergidos en el fondo del corazón de Cristo, en el lago de agua viva. Allá hay una explosión grandísima, como que salimos de una oscuridad horrible, cuando salimos de allá, salimos vestidos de Cristo. Cuando el sacerdote pone la cruz aquí, una nube de papá Dios de fuego, como una nube blanca, toma las manos del sacerdote y nos marca aquí, en la frente, hijos de Dios pagados a precio de sangre. Cuando los padres dan el nombre, el nombre es muy importante, porque el nombre es un caminar de amor, no que se llama Anacleto, no que se llama Pedro y empieza uno con el... Y como una relación de amor de una pareja, dándole el nombre a su hijo por amor. Y viene ese amor de esos papás, lo toma la iglesia y marca allá con la sangre del cordero el nombre de su hijo. Y ese nombre de ese niño queda marcado en el libro de la vida, que Dios nos abre después, con el nombre de nosotros. Y en los vestidos del alma quedan blanquiticos, blanquiticos, iguales a Cristo. Cuando uno peca, entra un pecado chiquito, una mentira pequeña o algo y entra. Ahí se forma un huequito donde empieza a salirse un poquito el agua que está dentro del vaso, el amor de Dios y el amor al prójimo. Pero si usted le echa una bola grande de barro, ya se desborda, se va desbordando y se va saliendo el amor. A medida que más pecamos, menos amor tenemos a Dios y menos amor al prójimo. Más indiferente es el corazón. Y cuando un alma no se confiesa, queda un poquito de agua barrienta adentro. ¿Qué se llama? Egoísmo, egocentrismo. Yo solo quiero mi bien, yo solo quiero servir. Si usted no me da placer, se va, porque yo quiero que todo el mundo me sirva, que todo el mundo me dé placer, que todo el mundo me dé gusto. Y pierde a que nos envió Dios. A no pensar en nosotros mismos, sino en amar a Dios y amar a los demás, servir a los demás. Yo quiero su bien, yo quiero que usted sea feliz, yo quiero ayudarlo, yo me quiero acercar a su sufrimiento. Eso es lo que quiere Dios. Y el diablo que quiere, que usted se quede encerrado en el pecado y usted solo piense en usted mismo. Si usted no busca a Dios, el poquito agua que queda, se seca y queda el corazón de piedra, insensible, indolente. Ahí sí no le interesa nadie del sufrimiento de afuera. Usted escasamente ni se da cuenta que vive, es más, termina odiando su propia vida. No siente amor ni compasión porque está muerto en el pecado. Tostado, lo dejan ahí totalmente petrificado. Perdón, pero si el alma viene a confesar, ¿sí? Ustedes no se imaginan la guerra que hace la Virgen con los santos para que usted vuelva a la gracia, para que usted vuelva a sentir esa paz interior que solo da Dios, para sentir ese gozo que solo da Dios. Cuando un alma se confiesa, viene y cuando está haciendo la fila para confesar, son millones y millones de demonios buscando que uno cometa pecado de sacrilegio y haga una mala confesión. Son millones de demonios que están buscando que usted, ¿qué le dice uno el diablo cuando se va a confesar? No le diga eso al cura, no le da pena. Además, él lo conoce, ¿usted cómo le va a decir que usted está haciendo eso? Y empieza el diablo, ¿para qué? Para quedarse ahí, adentro, y hagamos mala confesión. Una confesión, una confesión bien hecha del corazón del sacerdote, sale Jesús sangrando, entra al alma putrefacta y arranca todos esos pecados. En una ternura, lava el alma con su sangre, el alma queda limpia, en paz. ¿Por qué? Porque el pecado son criaturas y esas criaturas pesan, dan angustia, enferman la carne, aumentan la acidez, cambian el pH. El pH de la persona, el pecado hace un peso impresionante, una buena confesión. No solamente el alma vuelve a la vida, sino que el cuerpo, muchas enfermedades se sanan. Ustedes se imaginan estar cargando todo el tiempo en un pecado, un pecado, un pecado, cuando Dios nos quiere libres y el diablo nos quiere esclavos. ¿Qué nos da el diablo? Deleites, placeres, chévere, gustoso. ¿Por qué? Porque nos quiere tener anestesiados ahí para habitar en nosotros. En un hotel de cinco estrellas nosotros, el feliz, en lugar de estar en el infierno, está feliz anidando en nosotros a través de la masturbación, del adulterio, de tantas cosas. Y él va aquí. Pero cuando el alma se confiesa, el alma queda limpia, en paz. Cuando el alma queda limpia y en el momento en que el sacerdote está imponiendo las manos y dice, por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados son perdonados. En ese instante el alma es tomada por el Espíritu Santo y elevada al trono de la misericordia. En el centro está el alma, a la derecha está Jesús, a la izquierda está el demonio. Jesús arranca el pagaré que le hemos firmado al diablo. Nos abraza y grita, es mía, es mía, he pagado con mi sangre. Mire, una confesión bien hecha y el diablo se retuerce del odio. ¿Saben cuál es la envidia del demonio? Con todos los poderes que tiene. Y nos envidia a nosotros, que somos criaturas. ¿Y por qué? Porque cuando uno come el cuerpo de Cristo, hay una explosión tan grande del alma, de nosotros que Cristo nos pone a palpitar en su corazón y en nuestro corazón palpita a Cristo. Y Cristo nos va vistiendo de él y nos va cristificando. Y las vestiduras del cordero, imagínense, uno pecador, miserable y peca, y sin embargo Dios lo perdona y cuando usted come el cuerpo de Cristo, queda vestido de Cristo.